Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice Pío, 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 de mi corral Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice Pío, 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 de mi corral Pío, 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 yo le consuelo Y le prometo que le traeré pollitos Pío, 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 gracias me dice Por prometerme la felicidad Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré poñitas Pío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice, pío, 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 que me es borrar Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice, pío, 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 que me es borrar Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dicen por prometerme la felicidad Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dicen por prometerme la felicidad Cuando se haga ello grandecito, premiaré igual ya tus afectos Cantando todas las mañanitas, la armonía de mi kikiriki Cuando se haga ello grandecito, premiaré igual ya tus afectos Cantando todas las mañanitas, la armonía de mi kikiriki